El viernes se clausuraba el ciclo de conferencias tras las huellas de Carlos I en Aranda de Duero, con la ponencia del catedrático Luis Arranz, Aranda en la primera vuelta al mundo de Magallanes el Cano. Y las primeras instrucciones las da aquí, de cómo tiene que armar rapidísimamente, lo antes posible, las cinco naves para que vaya a hacer el viaje a las islas de la especiaría. Aquí en Aranda, Carlos I pasó la Semana Santa del año 1518, y aquí también sucedieron los acontecimientos de especial relevancia. Se conceden a Magallanes las cédulas reales que le permitirán realizar la vuelta al mundo. Y por otro lado, el monarca se despide de su hermano, el infante don Fernando, que marcharía a Flandes. Cinco días en los que la Casa de Cultura se ha empapado de historia para conmemorar el quinto centenario del paso del monarca español por nuestra localidad. Los ponentes han sido magníficos, todos ellos, y el público más aún. Realmente han sido unas jornadas muy interesantes, muy de captar la historia nueva que sacábamos de los archivos de Aranda. Y la verdad que es un punto y seguido, esta clausura de conferencias, es un punto y seguido de la conmemoración de los 500 años de Carlos I en España, concretamente en Aranda, y el descubrimiento de la primera vuelta al mundo. Es una apuesta de la Concejalía de Cultura, con la ayuda del Instituto de la Lengua. La Concejalía de Cultura de la Universidad de Aranda apostó firmemente por el asesor histórico, Luis Sarranz, historiador, catedrático, y ha sido en todo momento el asesor continuo tanto de estas conferencias como de la exposición y todo lo que conlleva este evento conmemorativo. Este martes a las 7 de la tarde seguirán los actos conmemorativos con la inauguración de la exposición Aranda y la primera vuelta al mundo de Magallanes-Elcano, con documentos inéditos y material histórico de la época. Posteriormente también se proyectará un videomapping.